Un pan para los pueblos que yo soy igual que vos, vos podés decir lo mismo que yo, tenés la misma herramienta, es una hueá de menear la raja. El rollo de que créete la hueá, tanto como me la creo yo, de querer seguir manteniendo una banda, no sé, todos estos años, cachai, y estar buscando músicos, créete la hueá. Si vas al supermercado, en vez de pagar el chocolate, robartelo, cachai, yo porque esa hueá es más panca que andar con un mexicano. Evadir el Transantiago, cachai, es más panca que, puta, pararse en un escenario culiado, con mil personas, yo encuentro más panca que evadir el Transantiago, cachai, y onda de más. Aparte, esa hueá de escenarios me carga, es como una jerarquía culiada que existe, así como músico, espectador, cachai, esa hueá, el pan lo que tiene que hacer es romper esa hueá, cachai. Puta, hueá, que subieron hueá y me pide que la guitarra, toma hueá, toca. Lo hemos hecho, po. Cachai, hueá, toma, toca, loco, hijo, hueá, vacilarte, cachai. Nosotros lo hemos hecho, po, en tocata, ha pasado eso. El pan hueá es una palabra tan abstracta, como no es la palabra cuico, hueá, la palabra pobre, es una hueá que nunca ha tenido ni pie ni cabeza. Claro, aparte, quizás nosotros mismos no entendemos ni siquiera la cuarta parte, hueá, del problema, de cómo es la hueá. O sea, tuvimos, hueá, un montón de tiempo, hueá, para encontrarle la solución al problema, hueá, para ir todos caminando y ya no es así la hueá, cachai. O sea, tú ya no podís fiarte, hueá, de los nazis pan, hueá, de los nazis que son, de los nazis, los panquis, perdón, que son súper estéticos y la hueá. Simplemente, realmente no son parte mía y no me interesa. No es un tema de aquí, no es un tema, netamente, que tiene que ver mucho con la globalización de las cosas, o sea, porque se globalizó el punto, hueá, se transformó en una mercancía más, hueá, y las mercancías, hueá, son una mierda, o sea, se transformó a ser un cotidiano en la sociedad, hueá, del cual tú pudiste dar un lucro, pudiste formar una vida, o sea, una vida totalmente normal. ¿Y qué es la normalidad, hueá, qué es el pan, qué es el cuico, qué es el poder, hueá, son muchas cosas que uno no tiene claro, entonces, al provocarse los términos abstractos, queda la cagada, y... ¿qué le vamos a hacer a esa hueá? Tú ves cómo llevas tu hardcore, tu strider, tú ves todo esa... Simplemente, más que enfocarse en cómo llevar el pan, hueá, yo creo que es más importante enfocarse en cómo llevar tu vida, hueá, si realmente, no sé, a mí personalmente el pan no me ha salvado, ni me ha cagado la vida, simplemente me dio una alternativa, hueá, a lo que me esperaba, hueá, realmente en la vida cotidiana, hueá, del resto de la gente. No sé si eso es salvarla o cagarla. Realmente, hueá, ya la hueá no te deja dormir tranquilo a veces, hueá, con ciertas contradicciones súper básicas, como no sé, comer carne, hueá, o... Comprar una zapatilla, hueá, y la hueá es... Puta, hueá, son hueás que ya pasan más, ya es pan. ¿Cómo vivís tu vida? ¿Sí? Aunque la hueá no te coma. Si te come la hueá, te come el pan, hueá, te come, no sé, hueá, en la sociedad, hueá, un montón de hueás que esclavos. Yo creo que, por lo que tenés que llevar la hueá, donde los pendejos es como un guía, no un ícono de revolución y hueá así. Yo creo que tenés que ser como, puta, hueá, es que ahora es tan distinta la hueá, porque suponte, yo cuando empecé en esta hueá, la hueá era de juntar los 100 pesos todos los días del colegio, hueá, para irme al vivo a día. Yo no iba a comprarme un caseto, un fanzín, ¿tachai? Y ahora la hueá es... O hacer un fanzín, po. O hacer un fanzín, po. O hacer un fanzín, po. Igual le teníamos calés de cariño a estas hueá, hueá, si eso pasa, ¿cachai? Entonces por eso como que, a la vez de repente te sentís decepcionado, cachai, y a la vez también sentís como las ganas de tirar la hueá, de seguir con las hueá, ¿cachai? Porque tomáis, le tomáis un cariño a, no sé, a una hueá que, no sé, porque nosotros de repente hemos tocado con los alcohólicos, bueno, no mismo estamos todos vacilando alcohólicos, po, cachai. Porque a los locos lo veía ayer cuando tenía ahí 13 años, pendeche, y te gustan, po, hueá, y esos eran los peces, tenés que bailar y todo el mal. Ah, esta banda es mala, esta banda, no insistía en esa hueá, sino que era así como, hueá, vamos, tratando la pancilla, hueá, 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 hueá. Toda la escena ha ido cambiando, yo me acuerdo, yo tengo 26, yo me acuerdo que cuando yo empecé fue bien entretenido la escena en sí, las bandas, la gente que había, muchos compadres eran movidos, muchos empezaron con las cuestiones Ocupa, yo me acuerdo que varios amigos abrieron Ocupa, pero con el tiempo ese chacreoco, de repente aparecieron locos, Punga, Flight, todo era un punk y quedaba la caganda, andando asaltando, cachai, pasa ahí por el centro, locos tomando, drogándose, o sea, y ahí quedó la cagada, y después la escena se fue para abajo, cachai, y desaparecieron bandas, ahora empezaron a aparecer bandas de nuevo, como que empezó a tomar todo vuelo, pero porque hay varios que eran pendejos en ese tiempo, y ahora son grandes. Así como una mala banda de los locos, de los esquinas, con los pan y todo el rollo, esa hueá es como, es los iconeos que se pegan a los locos que ya son como muy anarcopales, cachai, y no les gusta ver a los locos que no cachan, que ni siquiera cachan el suyo, son dogmáticos, son dogmáticos, porque no solo cachan, yo con el pancho somos fanáticos de Book Sparrow, cachai, y es una banda que es inglesa, cachai, skin, y son más patriota que la chucha, cachai, es como que los locos, como que te da raya, a mi esto me da raja cuando me explica de los locos, porque si esta escuchando una huea, y entonces de donde vienen, y las hueas que estan cantando. Bueno, hay que ser huevos para entender a alguien el skinhead, cachai, hay que ser muy huevos, cachai, onda, es como la misma hueva de los nazis. No puedes ser nazis, yo tengo que ser un compo. Yo tengo que ver un poco. No sé cuál es el chiste, güey. En los documentales que se dan en la tele de lo que es el pan en sí, se disfrutó mucho en el sentido de que toda la sociedad entiende que el pan es puta. Son los güeyes que andan robando, son los que andan machiteando. Porque yo no voy a tener esa estética. Voy al lado de la que un güey viene y le quita la cartera a una güeyona. Los güeyes que andan machiteando. De los medios masivos, yo creo que también esa güeya es un tema súper doble filo. Un tema que todavía la gente no entiende. O sea, esa güeya de prender, no sé, con el canal Mega o a nivel La Liga, esa güeya y los franquíes contando sus súper tristes historias de por qué son marginados de la sociedad y si ellos son tan buenas personas. Realmente, en mi opinión, ¿a qué mierda le importa saber si tú eres buena o mala persona? ¿Para qué mierda te prestáis para un canal de televisión si sabes que la güeya se va a prestar con circo para un bebéo, cachai? O sea, tú buscás comprensión, buscás que la gente te ayude, la güeya, no. Si tú vas a hacer las cosas, la forma, soy pan, soy la güeya que sale así porque a ti te gusta, porque a ti te gusta hacer las cosas así. O sea, no para qué conseguir ayuda, para que los canales te miren. Creo que la güeya de tocar con una banda que escucho de pendejo, no deja de ser, cachai? Pero al final es una banda de pan, y los locos no son unas estritas de rock, cachai? Yo voy a tocar como que doy en bar 1, para 50 personas, la misma güeya, es lo mismo. Solo que va a estar lleno de gente y va a sonar para acá, no sé cómo va a sonar la güeya en realidad, cachai? Pero es lo mismo, es una tocata más, cachai? Yo no tengo ídolos en el funk, no voy a tocar así como... Igual me emociona, cachai? Porque igual voy a tocar... Es como... Es como... Es como... Porque vaya a poder conocer con un loco, vaya a poder conversar con personas que... Que decirle... Uy, yo de cabruchillo que te escuche la güeya. Pero... Es como... Es como una experiencia, no? No, yo no me... No, andai... Poniéndole vela a los locos y... Seguí sacrando. Ordenándolo un poco, como por generaciones, cachai? Nosotros a lo mejor... Los que ya tienen como pasado 20 y todo el rayo... A lo mejor... Nos aferramos tanto a esta güeya, porque a lo mejor si nos sirvió, cachai? Y si nos formamos como personas... Y si ahora tenemos nuestros valores, cachai? Y si cachamos como era la güeya de verdad, vos, cachai? Pero ahora... A través del tiempo... No podís pedir... A lo mejor... Que no sé, vos... Que una... Que una piedra siga del mismo porte... Si cuando el... El viento culeado sopla o le choca... No sé, pues el agua o cualquier güeya... La güeya se achica y... Se empieza a caer, pues, cachai? Y es lo mejor... Y a lo mejor también es lo que ha pasado... Con los medios... Con el internet... Con... Con la güeya que... Con la güeya que estén... Te estén bombardeando con cuestiones, cachai? Que la güeya se aliviana, pues, eso, cachai? Se empieza a alivianar, se empieza a alivianar... Se empieza a alivianar... Y es una cuestión que va a pasar siempre... Lo que pasa es que aquí, güeya... Hay... Tantas bandas subvaloradas, güeya... Loco... Están tocando mil años, güeya... Mil años, güeya... Y los locos, güeya... Son las zorras... Me encantan... Y los güeya... Es así... Güeya... No por una forma de decir las cosas... Sino que... Güeya... Los locos deberían... No sé, güey... Los mismos Mal Gobierno, güey... Las tocadas de Mal Gobierno, güey... Vacías, cachai? Güey... Mal Gobierno, güey... Lleva tocando... Caleta de tiempo... Caleta de tiempo... Y la güeya es la zorra, cachai? Todas las bandas de esa escuela... Eligieron un camino distinto... Al que eligieron otras bandas... Que... Se abrieron a otras cosas... Que quizás para las otras bandas... No eran éticamente... Moralmente... Moralmente... Quizás éticamente... No sé, llamele como quiera... El viable... Y eso facilitó que ellos... No sé... Llegaran... Al Eurocentro... Al Porter Lion... De una manera distinta... Como ha llegado... Mal Gobierno... Que mal Gobierno... Yo, sí, onda... Honestamente, prefiero mil veces... Mil veces... Mal Gobierno... Que Fiscalía Doca... Realmente yo igual... Me representa muchísimo más... Mal Gobierno... Que Fiscalía Doca... Y luego... Yo puta... Buena onda... A mí me encantan los Fiscales también... Las leyes... Todo el tema... Pero... Yo los veo súper lejanos... Pero veo que están en otra cosa... Igual... En forma de decir... Como que la gente... Que realmente... Siempre ha estado... Como en la escena... Trabajando... Y haciendo música... No es... Cachai... El prototipo... De punky... Con los pelos parados... Que... 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 Como que... Que se vio... No sé... En Inglaterra... La forma de trabajo... Que tienen... Que tienen las bandas... Grandes de Chile... Que son unas pocas... Es súper respetable... Porque es opción de ellos... Así como es súper respetable... La opción de... De las otras bandas... Que a modo personal... No identifican más... Cachai... Que la música... Mira... Si lo hablamos... De una guá de estilo musical... La guá es súper excluyente... Cachai... Porque... Yo... No sé... Porque guá... Puta... Pongá... Soy una persona normal... Cachai... Y veo un culado gritando... Con los pelos parados... Cuando... Quizás... No me va a... No... No entender qué guá quiere decir... El loco... Cachai... Entonces... Lo veo excluyente... Cachai... Onda... No es como una guá que... Que... Sume gente por... Su mensaje... Sino que... Sume gente por una guá estética... Igual está por el tema... De... De que te guste informarte... Igual es como... De la historia... De las bandas... Cachai... Lo que han hecho... Me gusta caletas... Y rayos... Por los locos... Me gustan... Mucho la banda... Pero los locos... También presentaron... Otra postura... En cuanto a lo que era el Pum Pum... Cachai... Igual es cierto... Y... 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 El tema de la música como catalizador de radio es cierto a modo personal, pero depende de cómo lo mezclas, yo tampoco espero que me escuche, no espero que me escuche el oficinista, no, sino que espero que me escuche gente, no sé, gente quizás similar a mí, no espero salvar al oficinista, al trabajador, no me interesa. Hay gente que se quiere sumar, Juan. O sea, si se quiere sumar a Super Radio, tampoco los pude obligar, pero sí podéis mezclar la música con el trabajo poblacional, la organización barriada, que son cosas súper, que pueden ir de las manos, como catalizadores. O sea, más que por salvarlos, por último, por sacarte un poco la mierda, así que creo que todos los que se meten a tocar música, independientemente sean pan o no sean un tema político, se meten para sacarse un poco la mierda, la mierda ya. Como que igual estamos súper, súper, Juan. Con las pilas puestas. Estamos full, Juan, cachai, andando ensayando caletas, haciendo temas nuevos, Juan, escuchando música, leyendo, haciendo mil, Juan, cachai. Y por puta, afirmando más la amistad que tenía, pues, bueno, yo por ejemplo, te puedo decir así de verdad, cachai, que nunca había escuchado a los cabros a los que han tocado antes, cachai. No sé, pues, salvo, no sé, pues, al dado que estuvo harto tiempo, pero que también iba a lo mejor para otro lado su cuento, decir lo que está diciendo el Pancho, cachai, que la weá está andando así. Yo estoy como muy contento con el cuento que está hablando, así que yo sé que se va a grabar y vamos a estar y todo el cuento porque tenía que pasarla, bueno. Lo que pasa es que creo en esta weá así como un cuarto como vital dentro de lo que estamos haciendo todos. Lo que pasa es que tenemos ya un feeling, Juan, tenemos una forma de trabajo, Juan, donde anda y la weá funciona, cachai, y la weá suena, cachai, y la weá nos gusta y la weá nos llena y la weá, Juan, el otro día tocamos Valparaíso y, Juan, así, Juan, nunca la había pasado tan bien tocando. Juan, yo creo que lo mínimo que yo podía hacer, Juan, es pagar tu entrada, Juan, a un show local, Juan, cachai, Juan, todos los fines de semana hay shows de pan, de hardcore, Juan, ojalá fuera más gente a la... Si, pero no, tú, weá, en la weá porque no es, no, no es fácil hacer una tocata para gente que no tiene, digamos, así legal, que no tiene lugar, Juan, si, weá, en la weá. conseguirse un equipo, conseguirse un micrófono, se pitean a una weá, se pitean a un cable, se pierden, se lo roban, o cualquier weá hay que pagarle y no hay lucas, a todos nos cuesta juntar las monedas para ensayar, para sacar un disco, para sacar fotocopias, cualquier weá, son monedas que no hay, si la estáis haciendo, la estáis haciendo los que querís tirar la weá de para arriba, esto es todo. Y respecto a Piñera, lo mismo que Michel, lo mismo que Adolfo, lo mismo que Augusto, la guerra clases sigue siendo, nada más. ¡Vamos!